¡Muy buenas fans del motor y de la Fórmula 1! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a un nuevo Gran Premio de Fórmula 1, en este caso Gran Premio de Hungría, en el circuito de húngaro-ring. Última carrera que tenemos antes del parón veranigo, que ya sabéis que, bueno, nos vimos aquí hace solamente 7 días con el Gran Premio de Alemania, y ya os comenté que teníamos dos carreras consecutivas ahora, en semanas consecutivas, porque venía el parón veranigo, que sabéis que es habitual todos los años, antes del Gran Premio de Bélgica, en Spa, se hace una parada de unas cuantas semanas, 4 o 5 semanas, para que los equipos descansen un poco, sobre las vacaciones de verano. Así que, bueno, vamos a intentar disfrutar de esta última carrera, antes de ese parón veranigo, porque luego vamos a echar mucho de... yo por lo menos voy a echar mucho de menos la Fórmula 1. Y esta carrera en un circuito que siempre está en el calendario del Mundial, es increíble, pero son ya casi casi 30 años aquí en Hungría, desde el año 86, y es un circuito muy exigente, un circuito muy duro para los pilotos, un circuito que tiene cierta similitud con Monte Carlo, de hecho se le conoce como el Monte Carlo, el Mónaco sin muros, a este trazado de unguero ring, porque hay bastante parecido en lo que son las características de este circuito con el de Mónaco. Básicamente es un circuito en el cual no te puedes despistar en ningún momento, es un circuito que a nivel de concentración no te permite ningún respiro, solamente la recta de meta quizás, es el único momento en el cual tienes un poco de despeje mental, por así decirlo, y por esas circunstancias se le compara mucho con Mónaco, la diferencia es que en Mónaco si cometes un error te vas contra el muro, contra el guardarraíl, aquí no, aquí te vas fuera de pista, pero que es bastante habitual cometer errores aquí en este circuito de unguero ring. Lo que pasa es que como dificultad añadida, que en Mónaco no existe, pero aquí sí, es un circuito en el cual suele hacer muchísimo calor, las temperaturas suelen ser muy altas en esta pista de unguero ring, entonces claro, eso le añade un factor más de desgaste físico a los pilotos, de hecho muchos pilotos dicen que este es el gran premio más duro de toda la temporada, a nivel físico, bueno a nivel físico y también a nivel mental, ambas cosas, la conjunción de ambas cosas, hay muchos pilotos que dicen que este es el circuito más complicado de la temporada, con lo cual, además es un circuito en el cual lo vais a ver ahora, prácticamente no hay posibilidad de adelantar, solamente hay un punto de adelantamiento claro que es el final de la recta de meta, pero más allá de eso, no hay prácticamente ningún lugar en el cual se puede adelantar, entonces aquí es bastante habitual que te tienes que comer durante 20 vueltas a un coche que llevas delante y no hay manera de adelantarla, así que eso también te desquicia totalmente, así que bueno, vamos a salir a la pista, a dar unas vueltas como siempre hacemos, de reconocimiento, de calentamiento, a ver qué tal está la pista, y también un poco a buscar el reglaje, el reglaje que nos va a interesar para la carrera, yo creo que aquí el reglaje más adecuado va a ser un reglaje con carga aerodinámica alta, porque aquí la única zona, solamente hay dos zonas de velocidad, una es la recta de meta y la otra es una especie de recta que hay después de la salida de la curva 3, hay una especie de recta en ascenso, que ahí también se puede alcanzar una velocidad de 270-280 km por hora, así que vamos a poner esta carga aerodinámica que yo creo que va a ser la más adecuada, vamos a salir a la pista, bueno, mira, Pedro Martínez de la Rosa, qué grande que es, bueno, pues vamos aquí a hacer unas vueltecillas para familiarizarnos con el trazado, y también por supuesto para hablar un poco de los puntos conflictivos, los puntos importantes que puede haber en este trazado de un Garo Ring, que bueno, tampoco es que haya muchos, porque prácticamente aquí cada curva es una trampa, este es un circuito trampa totalmente, parece que no es nada y luego es un circuito difícil, bien, pues vamos allá, esta es la recta de meta, esta recta de meta que, bueno, la verdad no es demasiado larga tampoco, es decir, tampoco te permite de forma demasiado clara aquí un adelantamiento, pero esta es la curva número uno, este es el punto más claro de adelantamiento, sobre todo porque aquí la pista es bastante ancha y te permite una buena salida hacia el piano, incluso hacia el exterior puedes intentar el adelantamiento por fuera, ¿vale? Bueno, esta es la curva número dos, aquí vamos a mezclaros en el tráfico, vamos a aflojar un poco, curva número tres, esta curva es importantísima, buscar la salida al piano, porque te da acceso a esta especie de recta, entre comillas, que es la que os comentaba, que llega a esta curva número cuatro, para mí la curva más difícil del circuito, esta curva número cuatro, de entrada ciega, no se ve absolutamente nada, lo que es la entrada de la curva, y tienes un poco que intuir o imaginarte dónde está la escapatoria, ¿no? Tienes que buscar el límite de la pista mentalmente, porque desde luego tú no lo ves, y la verdad que es una curva bastante complicada, bueno, aquí estamos en toda esta zona del segundo sector, un sector bastante revirado, con chicanes, con curvas que, bueno, en un momento dado, si tienes un problema mecánico, sí que te pueden adelantar, pero si no, aquí es imposible, como os comentaba, aquí está el final del segundo sector, esta zona de velocidad, aquí, aunque es una frenada, aquí, bueno, se puede intentar el adelantamiento, pero tampoco es demasiado habitual, en esta curva número 13, que llegamos ahora, que es esta de aquí, buscando la salida al piano, aquí la entrada en boxes también es bastante complicada, algún incidente que otro ha habido en la historia, entrando a boxes un poco pasado de revoluciones, y aquí última curva, el circuito curva 14, solamente 14 curvas, tiene este trazado de un Garo Ring, que nos da acceso a la recta de meta, además es una curva la 14, que, como tengas un coche delante, pierdes totalmente la carga aerodinámica, el apoyo, y es imposible adelantar aquí a final de recta, porque vas demasiado separado, demasiado lejos del coche al que quieras adelantar, ¿vale? Bien, aquí toda esta zona, que es muy bonita, esta zona del primer sector, a mí es el sector que más me gusta en un Garo Ring, es el primer sector, y luego la entrada en el segundo, ¿no? con esa curva número 4, aquí llegamos ahora a la curva número 3, curva importante, como os decía, de trazar, si buscamos bien la salida del piano, fijaos aquí, pasa que nos hemos encontrado con Sergio Pérez, no pasa nada, bien, curva número 4, nada, hemos perdido la carga aerodinámica totalmente, vamos a completar la vuelta, por tal de, de seguir familiarizándonos con el trazado un poco, aquí estamos en la curva, vamos a llegar ahora a la curva número 6, esta chicane, 6-7, aquí es donde, bueno, os acordaréis, año 2006, ¿no? Michael Schumacher saltándose todas las chicas del tío, pues esa es la que se saltaba todo el rato, llevaba a Pedro de la Rosa precisamente detrás, y bueno, circuito en el cual Pedro consiguió aquí el podio, como sabéis, segunda posición, y una carrera que realmente quedó con esa primera victoria de batto, en ese sabor agridulce, por la, por la famosa tuerca, ¿no? de la rueda de Fernando Alonso, bueno, pero fue una carrera muy bonita, creo yo, con agua, bueno, fue una carrera espectacular realmente, aquí la verdad que es un circuito en el cual ha habido, tradición de carreras muy aburridas, pero luego también ha habido años que han pasado cosas, también aquí en el 2007, en la plena guerra de Alonso y Hamilton en McLaren, ocurrió aquel incidente, recordaréis, de la pole, en fin, fue, fue uno de los puntos álgidos seguramente, o donde realmente se alcanzó el punto más crítico de esa, guerra interna en McLaren entre Alonso y Hamilton, bueno, aquí como os digo, curva número uno, se puede buscar la salida, se puede estirar bastante la trazada, y es una zona de adelantamiento bastante clara, y es de hecho la más clara del circuito, aquí es que después, más allá de eso, como os comentaba, va a ser bastante difícil meterle el morro a los rivales, bien, ahí metemos DRS, un poquito de que es, que no lo estoy utilizando, estábamos simplemente hasta ahora familiarizándonos con el trazado, esta entrada de la 4, que es, pues difícil, es difícil ganar tiempo en esta curva, porque claro, tú dices, bueno, no te sales de pista, vale, pero la cuestión no es que no te salgas de pista, la cuestión es que traces la curva lo más rápido posible, y la verdad que trazar al tope la curva 4 es, es complicado, ir a cuchillo ahí en la curva 9.4 es, es bastante difícil, y por eso os comentaba que es una curva, para mí por lo menos es la curva más difícil de trazar del circuito, vamos allá, aquí llegamos al final del segundo sector, metemos DRS, vamos en vuelta personal, tiempo de vuelta personal, pero habrá que, habrá que reiniciar, como sabéis estamos aquí dando unas vueltas de calentamiento, esta curva número 13, estas últimas dos curvas son bastante puñeteras, y aquí sobre todo esta, esta curva número 14, que como lleves un vehículo delante, es que es una curva mortal, esta curva es una putada, porque claro, tú llevas un vehículo delante, al cual quieres adelantar, y el problema, es que justamente, cuando te tienes que preparar el adelantamiento, que es justo antes de la recta de meta, para llegar aquí ahora en buenas condiciones, ¿qué ocurre? porque claro, realmente, con esa curva 14, pierdes totalmente el apoyo aerodinámico, te abre un hueco de 6-7 décimas, el coche que llevas delante, y ya la distancia, es irrecuperable, para adelantarle la curva número 1, entonces ahí está el problema real, de este circuito de un Garo Rinja, a la hora de adelantar, a un coche más lento en pista, venga, ven, vamos, tenemos que reiniciar, pero por gusto, por gusto, quiero saber dónde estamos realmente, tenemos también las ruedas ya muy gastadas, oh, me voy, me voy, me voy fuera ahí, buena trazada esa, es un circuito de todas maneras que a mí me gusta, yo creo que a los pilotos, hombre, no les debe gustar mucho, porque es un circuito muy exigente a nivel físico, pero me parece un circuito bastante interesante, y sobre todo, hombre, es un circuito que tampoco es muy habitual, no tiene carácter de circuito urbano, pero no es urbano, entonces es un circuito bastante peculiar, bastante único este de un Garo Rinja, y como os digo, una prueba que parece que para la FIA es intocable, en el calendario del Mundial, aquí se lleva corriendo, pues ya, no sé cuándo es el 30, la 30 edición del Gran Premio, pero vamos, es, no debe faltar mucho, creo que este es el Gran Premio número 28, 29 aquí en Hungría, así que bueno, la verdad que un circuito, como digo, que forma parte ya de la cultura popular, ¿no? de la Fórmula 1, bien, vamos a reiniciar la sesión, eso es, ahora ya sí vamos a clasificar, vamos a ir a muerte, no tengo claro si la carga aerodinámica que hemos puesto, es la más correcta, no lo tengo muy claro, pero la vamos a mantener, ¿vale? vamos a mantener esa carga aerodinámica, vamos a poner por supuesto un compuesto blando, es un circuito que bueno, tampoco tiene una... ahí veis el trazado, es un circuito, bueno, yo creo que se aprecia visualmente, que todo lo que es la parte que vosotros veis a la izquierda, hay una cantidad de curvas increíbles, es un circuito con un diseño muy muy chulo, un circuito que se nota que es de la antigua escuela, se nota que este no es un circuito diseñado por Germantil, que hace todos los circuitos igual, es un circuito además con zonas muy muy peculiares, y bueno, pues quizá estéticamente cuando ves el dibujo del circuito desde el aire, como nosotros ahora, pues no parece tampoco un circuito demasiado, no sé, demasiado espectacular, pero luego lo que es en la pista, es un trazado muy muy exigente, y creo que a los pilotos les gustan siempre los circuitos que son exigentes, ¿no? Este, Suzuka, Mónaco, ese tipo de circuitos siempre gustan. Bueno, además ahí veis desgaste de neumáticos medio y desgaste de frenos alto, en este circuito la verdad que el desgaste de frenos es bastante alto, veis ahí 4,4 kilómetros, son 70 vueltas, el gran premio, y la verdad que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal va, ahora después por supuesto hablaremos un poco de lo que puede ser esa carrera del domingo, pero bueno, vamos allá primero, nosotros a clasificar ahora, a ver qué tal va esto, ahora ya sí vamos a utilizar todo el rato de ResiKers, que a esta hora no le habíamos prestado mucha atención porque estábamos más que nada familiarizándonos con lo que es el trazado, y ahora ya sí vamos a ir a cuchillo desde la vuelta número 1, haremos un par de steams, ¿vale? Haremos dos vueltas, tres con la, con el primer juego de ruedas, y luego meteremos otro juego de neumáticos, intentaremos ir a, a por dos o tres intentos más, vamos allá. vamos a coger un poquito aquí de Kers, ahí está, final de la recta, ahí estamos, curva número 1, buscando el piano, eso es, cuidado aquí que no nos estorbe el tráfico, que es bastante habitual también que haya problemas de tráfico en Hungría en la Q1, habrá que estar atentos a esa circunstancia el sábado, bien, ahí buscando el piano, perfecta, esta curva es importantísima, este número 3 es muy importante, cuidado con el tráfico ahí, Betel, Betel, Betel nos ha roto la vuelta, señores, sanción para Betel, ahí hombre, joder, con Betel, últimamente nos pasan cosas en clasificación, yo no sé si es que, no sé que ocurre últimamente, pero siempre nos pasan cosas en clasificación, pero el coche va bien, lo veo fino, lo veo fino, lo veo fino, ahora mismo el vehículo, me he arriesgado mucho ahí, tengo que volver al box rápidamente, vamos, 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 rápido mecánicos, vamos a poner un juego nuevo, ya está un poquito desgastado, se ve a pista, vuelta a lanzar, venga, vamos allá, vamos allá, oh, ¿qué pasa aquí? Vamos allá, 1,277 ahora mismo, el tiempo que ha marcado Kimi, Kimi Raikkonen, sanciones, ni de coña, reiniciamos la sesión, bueno, nos van a meter, no quieren meter encima de la sancion, es increíble, neumático blando, bueno, pues vamos allá, vuelta a lanzarse, venga, vamos, 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 bueno, entonces si nos meten ya una sanción, nos pegamos un tiro, un poquito despacio, va, ahora, tiramos a partir de aquí a muerte, tocamos ahí el limitador, pero es eso, no se puede, no se puede cambiar esto, ¿vale? porque nos hace falta esa carga aerodinámica para el resto del circuito, vamos a ver qué tiempo podemos hacer, curva 3 importantísima, de verdad, importantísima, soy muy pesado con la curva 3, pero es que es importantísima esta curva, bien, 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 vamos allá, ya hemos hecho un gran tiempo en el primer sector, bien, no, nos vamos fuera un poco, lástima, bueno, habrá que seguir intentándolo, bueno, va, 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 eso es, ahí marcan ya un primer, tiempo de referencia, 1,28,5, bueno, yo creo que se puede rebajar bastante, creo que se llegará a hacer incluso algún 27, 26, quizá 26 alto, 27, vamos allá, bueno, de hecho acabamos de hacer nosotros un 27, ahí está ya la vuelta rápida en 26,7, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, primer sector muy bonito, la verdad, es un circuito que tiene zonas muy bonitas, por lo menos en mi opinión, oye, esto es como todo, habrá gente que no le gustará nada, pero a mí me gusta bastante este trazado de un Garo Ring, se nos ha roto la vuelta a ese tío, bueno, vamos a entrar de todas maneras, que ya estamos en la segunda vuelta de neumático, vamos a volver al box, a meter un juego de ruedas nuevo, puesto más blando, ahí está, aquí la verdad que el tráfico es, el tráfico es una pesadilla aquí, fíjate, 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 fíjate si es una pesadilla el tráfico, vamos a intentar abrir hueco, va, a por ello, vamos allá, aquí ya lo veréis como aquí el domingo en la salida, aquí se monta una gorda, en la curva número uno, aquí las salidas en Hungría son bastante, bastante accidentadas, aquí han pasado bastantes cosas a lo largo de los años, en esa curva número uno, sobre todo porque también la gente yo creo que es consciente de que, como no adelantes ahí, el resto de la carrera es complicado, es complicado, o sea, aquí como os digo, es muy difícil adelantar, y entonces claro, la gente intenta ir a muerte ahí en esa primera curva, porque es una oportunidad de oro, realmente, es una oportunidad de oro en la carrera para ganar posiciones, perfecto, perfecto, va, otra vez por fuera, adiós, vamos, 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 trazadas complicadas, las de la 13 y 14 son curvas, son curvas muy peculiares, a ver qué tiempo podemos hacer, quizá un 27 bajo, bueno, no está mal, bueno, estoy pensando, ya vamos a hacer otra vuelta con neumático nuevo, a ver, a ver, a ver, cuánto queda, cuánto queda, cinco minutos, vale, pues metemos el juego último de blandos nuevos, porque nos tenemos que guardar uno para la carrera, para la salida, Y ya con este juego que vamos a poner ahora Llegamos hasta el final de la sesión de clasificación ¿Vale? Vamos allá ¡Vete él! Vamos a ver si nos sale una buena vuelta Ahora sería importante en esta primera vuelta Del neumático que está fresco, que está nuevo Pues hacer el tiempo Estamos ahora mismo segundos, como veis ahí Vamos a ver hasta donde podemos llegar Vamos allá Vuelta avanzada ya Guardamos bastante Kers Para la subida de la curva 3 a la curva 4 También aquí podemos meter un poquito No mucho, ahí está El tema del Kers siempre se puede repartir De distintas maneras ¿Vale? Los equipos hacen cálculos De en qué zonas es más Más provechoso meter el Kers Lo gasto aquí todo ya ¡Ay! Me voy fuera ¡Adiós! Vamos, vamos, vamos A lo mejor no he perdido mucho He perdido a lo mejor dos décimas o tres Ahí en esa salida de pista Pero tampoco es demasiado grave Vamos a intentar aprovechar Porque es la primera vuelta De nuestro neumático blando Y hay que ir a por ello Aunque nos hayamos salido ahí Hay que ir a por ello Va, buena, buena, buena Venga Eso es Bueno, perfecto Hemos reventado el crono totalmente ahí Hemos reventado el crono ahí En esa zona Y ahora a ver si no nos reventa la vuelta Este hombre Joder, macho No me lo creo, ¿eh? Uf, menos mal que se ha quitado del medio Pero ya ahí hemos perdido, ¿eh? Ahí hemos perdido tiempo, desde luego Bueno, va, va, va 26-0 Perfecto 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 Bueno, bueno, bueno Pole, ¿eh? De momento Pole Yo creo que está teniendo todo el mundo problemas de tráfico, ¿eh? Porque Ahora mismo le llevamos bastante distancia A A los demás Es decir Prácticamente nadie ha podido marcar una buena vuelta Vaya susto, ¿eh? Tranquilidad De verdad que difícil es la curva 4, ¿eh? La he hecho ahí despacio Y haciéndola despacio casi me voy fuera, ¿eh? La vuelta nos la han dado por válida Porque aunque nos hemos salido de pista en la vuelta 4 No hemos sacado tampoco ninguna ventaja, ¿vale? Si hubiésemos sacado ventaja Pues entonces nos habrían anulado a la vuelta, ¿de acuerdo? Va, supongo que nos quedará tiempo para hacer un último intento Más que nada por gusto De todas maneras las ruedas están bastante frescas Porque Tampoco hemos tirado demasiado con ellas Salvo esa primera vuelta Así que vamos a intentar hacer un intento más Un intento más Vamos a ver Curva 14 Aquí de verdad Como te pillo un coche delante Te rompe la carrera, ¿eh? Venga, vamos allá Va, dejamos ahí Guardamos bastante Kers Curva número 1 Ahí está, perfecto Metemos un poquito de Kers aquí Nos guardamos bastante Para esa subida de la curva 3 a la curva 4 Bien, metemos aquí el DRS Buscamos ahí el ángulo y la salida al piano en la 3 Kers Curva número 4 ahora Bien, se ha acabado ya el tiempo de clasificación, como veis Así que vamos a marcar nuestro último tiempo Con esta vuelta Y nos vamos a encontrar con tráfico La leche, tía La leche No Cuidado Como le demos a Baton Nos sancionan Tío, ya está Ya está Se ha roto la vuelta ya, claro Es que no me he atrevido a adelantarle Porque digo, como le pegue un toque Digo, nos Nos sancionan otra vez, ¿eh? Madre mía Bueno, tenemos esta vuelta, ya está Bueno Pues sale segundo Mark Webber Tercero Kobayashi Cuarto Maldonado Quinto Kimi Sexto Vettel Séptimo Baton Octavo Hamilton Aquí los McLaren Han naufragado Bien Bueno Pues nada Vamos a hablar un poco de lo que puede ser este gran premio de Hungría El de verdad El de este fin de semana Bien Hemos hecho pole, ¿eh? Oye, últimamente estamos ahí consiguiendo Poles, victorias En fin Está esto bien No me lo creo Carrera en agua Carrera en agua Uff Pues bueno Menos mal que salimos desde la pole Además estoy viendo aquí que pone Lo veis ahí que pone Eh, probabilidad de lluvia Cien por cien Lo cual significa que va a estar toda la carrera lloviendo Uff Bueno, bueno, bueno Pues esto Esto le va a dar un punto de interés, ¿eh? Porque incluso Gente como Vettel Hamilton Aunque salen por detrás Pero van a ir rápidos en agua Seguro En fin Bueno Vamos a hablar del Gran premio de este fin de semana Eh, bueno Ya sabéis que la semana pasada Otra vez Dominio de los Mercedes A pesar de que quedó en segunda posición Valtteri Bottas En ese gran premio de Alemania En Hockenheim Digo dominio Porque Hamilton Saliendo desde tan atrás Pues consiguió quedar tercero al final Con lo cual La pérdida de puntos No es demasiada Con respecto a Nico Rosberg Sigue el mano a mano Entre ellos Sigue el duelo Creo que está siendo un duelo muy bonito Creo que Bueno, está siendo además Un toma y daca, ¿no? Una semana lo hace mejor uno La otra lo hace mejor el otro En este circuito La verdad que Hamilton Es un gran experto Es un gran especialista Ha ganado cuatro veces aquí Hamilton en Hungría Que son bastantes victorias Es un circuito que se le da bien Como los circuitos Este tipo de circuitos Son circuitos de piloto ¿Vale? Como Mónaco Como los circuitos urbanos ¿Vale? Suelen ser circuitos de piloto Circuitos en los cuales quizá Tener unas buenas manos Te da un plus A pesar de que el vehículo Es el que sabéis que es todo Prácticamente en este deporte En la Fórmula 1 El que tiene un buen coche gana Y el que no, no Da igual lo buen piloto que seas Pero Hay circuitos en los cuales El piloto puede hacer Un poquito más Dar esas dos o tres décimas extra Y yo creo que Hamilton Es un gran piloto Y precisamente aquí pues Va a poder Aplicar esas Esas cualidades que tiene ¿No? Que yo creo que Hamilton es Creo que es Un piloto más talentoso Que Nico Rosberg Lo que pasa es que Nico Rosberg Es un piloto más completo Cuida mejor la mecánica Gran clasificador ¿Vale? Bueno En cualquier caso Creo que los Mercedes Van a estar aquí Bastante arriba Como siempre Van a estar pues ahí En la primera línea Vamos a ver si se cuela Algún Williams Los Williams Los Williams Han evolucionado mucho El coche Yo no me esperaba Que iban a ir también En Hockenheim Para nada Pero para nada Porque sí que es cierto Que el primer sector Se sabía Bueno Hasta la llegada De la frenada De la horquilla Se sabía que iban a ir Muy bien en toda esa zona Pero Luego realmente Se ve que es un Es un vehículo El Williams Que también va bien En circuitos En los cuales La carga aerodinámica No es tan baja ¿No? Que también La carga aerodinámica Media o incluso alta También funciona bastante bien El coche Entonces Williams Williams es un rival A tener en cuenta Ya a partir de aquí Hasta el final de temporada Valtteri Bottas Lo está haciendo muy bien Felipe Massa En su línea de Terminator En fin Lo de Massa es increíble Lo de Felipe Massa Es increíble Los años que nos hemos tenido Que comer en Ferrari A ese tío De verdad os lo digo Es que Vamos Me parece increíble Lo de Felipe Massa En Alemania Pues ya ves tú La que lió ¿No? La primera curva Tenía ganada la posición Totalmente el interior Creo que era Kevin Magnussen Y bueno pues Massa se tiró ahí Como el que se está comiendo Un bocata de mortadela Pero bueno Que los Williams Van a ir aquí Seguramente también Van a ir bien Y aquí cuidado Con los Red Bull Este es un circuito Perfecto para el Red Bull Un circuito en el cual La velocidad punta No es un factor El motor no va a ser importante Aquí es un circuito Aerodinámica Yo creo que aquí El Red Bull va a ir Muy muy bien Así que cuidado Con Vettel Y con Ricciardo Bueno yo voy a decir Paul Position Luis Hamilton Que ya veo que es un circuito Que se le da muy muy bien A Hamilton Ha ganado cuatro veces aquí Así que Paul Position Voy a decir para Luis Hamilton Y victoria en carrera También para Luis Hamilton ¿Quién completa el podio? Pues bueno Voy a decir En esta ocasión Voy a decir Segundo Sebastian Vettel Y tercero Danny Ricciardo Voy a apostar Muy fuerte Por los Red Bull En esta carrera Seguramente Rosberg Va a estar ahí también Pero es que el problema En este circuito Es adelantar Es adelantar Como os digo Aquí en este circuito Final de recta Es un punto claro De adelantamiento Pero no es nada fácil Es cierto que los Red Bull Tienen poca velocidad punta Con lo cual Incluso aquí A final de recta Se les pueden sacar Unos cuantos kilómetros por hora Pero La curva 14 Como os he dicho Te rompe totalmente La carga aerodinámica Así que yo voy a apostar Porque los Red Bull Van a estar ahí arriba Creo que es un circuito Que se adapta bien A sus características Y bueno Pues me la juego por eso Seguramente me equivocaré Seguramente será un doblete De Mercedes Y los Williams Completarán el podio Pero me la voy a jugar Con los Red Bull En este gran premio De Hungría ¿Vale? Bueno Y sobre Ferrari Sobre Fernando Alonso Que siempre me gusta Hablar un poquito Porque la mayoría De gente que veis Estos vídeos Sois de aquí También de España Pues bueno Yo creo que ya Fernando Alonso Está resignado totalmente Yo creo que Ferrari se ve Que no hay manera De que tire Esto ya de salir Sexto Séptimo Ya se ha convertido En algo habitual Y no en carrera También aunque haya incidentes Como el otro día Que por ejemplo Magnussen y Massa Se pegan ese toque Se va más afuera Y tal Hamilton salía desde atrás Es que aún así Tampoco se consigue Quedar en una buena posición En carrera Porque es que El vehículo del Ferrari No está para más Entonces Pues bueno Es lo que hay Es lo que hay Y este año Pues ya está Es otro año perdido Es otro año perdido Para Ferrari Y para Fernando Alonso Así que bueno Pues vamos allá Oye salimos desde la pole Pero carrera Sobre mojado Cuando llueve Por cierto Que esto no No os lo he comentado Nunca creo Pero Es una cosa curiosa Y hay que decirla Cuando llueve Sabéis que normalmente Los circuitos Los coches que salen En posición impar Es decir El primero El tercero El quinto Siempre tienen un poco De ventaja Sobre los que salen En la parte par Segundo, cuarto, sexto Esto se hace Para que tenga ventaja El poleman El que sale desde la pole ¿Por qué se hace esto? Porque Se pone la salida La línea De los que salen En posición impar Se pone justo En la zona Por la que pasan La trazada natural De los vehículos En la carrera Con lo cual Hay más goma En esa zona Es decir Por ejemplo Aquí en Hungría Había visto que todo el rato En la recta de meta Íbamos en la parte izquierda ¿Verdad? Porque esa parte Está llena de goma Ahí es donde salen Los pilotos De la parte impar Para que tengan Ventaja de goma Para que el poleman Tenga la ventaja De salir por la zona Con goma Pero cuando llueve Toda esa goma Es como que se diluye Y entonces se forma Ahí una especie De grasa Entonces Cuando en una carrera Se sale En la parte sucia Con agua En realidad Es casi mejor Porque esa parte Está limpia En esa parte Como mucho Hay polvo Pero no hay goma La goma Forma con el agua Una especie de grasilla Y por eso muchas veces En carreras en las cuales Se sale con la pista mojada Las posiciones De la parte par Suelen recuperar Alguna posición ¿Vale? Al revés de lo que ocurre Cuando se sale en seco Que cuando se sale en seco Normalmente El tercero Sale mejor que el segundo El quinto Sale mejor que el cuarto Y de hecho En este circuito de Hungría La parte sucia Es una parte Muy sucia Es decir Aquí Si la clasificación Y la salida De la carrera del domingo Son en seco Los que salen Por la parte impar Tienen muchísima ventaja Que hay veces Que a lo mejor Incluso el que sale quinto Se coloca segundo ¿Vale? Porque es que realmente La parte impar Es mucho mejor Que la parte par Pero también al contrario Si llueve La parte par Es mejor que la parte impar Esto aquí en el juego Nos da igual Porque esto No se tiene en cuenta En un videojuego ¿Vale? Como este Pero que en la realidad Es así ¿Vale? Como creo que nunca Lo había comentado Pues oye Aprovechamos ya Y lo comentamos aquí ¿Vale? Bueno señores Pues ahí lo veis Neumático intermedio Que es el que vamos a calzar Supongo que también Podemos poner Lluvia extrema Pero no sé Pero no va a ser así Vamos a poner Neumático intermedio Que es el neumático apropiado Carrera sobre agua Bueno, 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 bueno Esto va a estar complicado Salimos en la pole Eso sí Salimos en la pole Así que Mucho más difícil Lo tienen los demás Bueno Va, 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 va Vamos, vamos, vamos 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 A ver si puede ser Creo que hubo una carrera En agua Creo que fue en China En el Gran Premio de China Hostia Pues veo bastante agua En la pista, eh Igual esto está Para lluvia extrema, eh Lo que pasa es que lleva Todo el mundo intermedios Así que En estos juegos además En este tipo de simuladores De conducción Cuando llueve Es muy difícil pilotar, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver DRS desactivado Ya sabéis que cuando llueve No hay DRS Pero KERS sí Vamos, vamos, vamos Hostia Cómo ha patinado el coche Va, va, va Mantenemos, mantenemos Me gasto todo el KERS aquí, eh Hostia Cómo está esto, eh Se nos mete Weber Está la pista complicadísima, eh Cuando he hecho ahí La frenada de la número uno Madre mía Cómo se ha ido Vamos Cuidado aquí con la curva 4 Curva crítica siempre Pero con agua Ya ni te cuento Aquí sobre todo Intentar evitar también Los pianos Intentar cualquier tipo de Sabéis que Pisar el piano Con la pinturilla esa Que llevan Te patina totalmente En neumático Entonces es habitual Que haya trompos Y demás historias, ¿vale? Bueno, va a ser una carrera Muy complicada, creo yo Va a ser una carrera muy difícil Está el coche patinando Que da gusto ¿Eh? Como diría Antonio Lovato Pista de cristal No, no, esto patina muchísimo Es que no me atrevo a ir a muerte Porque como vaya a muerte Podemos tener problemas Se nos va Weber además El Red Bull ahí haciendo gala De su carga aerodinámica Está dificilísima la pista De verdad, ¿eh? Esto está casi casi Para lluvia extrema Vamos a poner un poquito De Kers De todas maneras Llevamos un buen hueco Con los de detrás Porque no nos han llegado A adelantar Con lo cual Los de detrás Están teniendo también problemas Es lógico Es que esto, joder ¿Cómo está la pista, señores? ¿Cómo está la pista? Y seguramente Seguramente También lo que está pasando Que esto es otro factor Aquí Para la clasificación Es muy probable Que haya vehículos Que hayan puesto incluso La carga aerodinámica máxima Más que nosotros incluso ¿Vale? Es decir Porque en este circuito De hecho es un circuito De carga aerodinámica Altísima ¿Vale? Esto está Pista de cristal Como digo Esto aquí está Muy muy complicado Que digo que puede Que haya habido equipos Que hayan puesto aquí En esta clasificación En el juego La carga aerodinámica Máxima de todas Entonces también Eso te da una ventaja Sobre Sobre los demás En caso de que haya Carrera en lluvia ¿Vale? Que de hecho Yo creo que puede haber sido El caso con los Red Bull Con Weber por lo menos Porque lo he visto Al tío muy muy rápido Es que lo veo al tío Que va con una velocidad Que vamos Va, va, va Ya hemos detrás Ahí pegado Aquí Y lo bueno es que Claro En un caso de esto Pues bueno Tampoco Ahí estiramos La trazada al máximo Va, 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 va Vamos a pillarle el Rebuff A ver si Bueno, que va, que va Que va Batalla con Raikkonen, eh Batalla con Raikkonen ahora Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Hemos salido mejor Que el de esa curva Vamos a ver si aquí En la chica Le podemos tirar el Metokers, metokers, metokers No ha habido manera Señores Encima Hemos perdido ahí tiempo Encima hemos perdido ahí tiempo Sabéis también que cuando es en una carrera en agua Pues Las trazadas son bastante distintas ¿Vale? Se traza de forma bastante diferente del tema de las curvas Uf, pero es que está la pista de verdad Es que en cualquier momento me voy fuera, eh Es que está esto muy, muy complicado, eh Es una sensación Muy agobiante Pilotar en agua, eh Porque Hombre Pilotar en agua con el neumático Incorrecto Yo es que entiendo que esto está casi para Para neumático extremo, eh Vamos, vamos, vamos No me he fijado Weber que neumático tenía Igual Weber ha montado el El de lluvia extrema, eh No lo sé Que lo vea Lo vea Weber que va el tío muy rápido O lleva lluvia extrema O O ha montado una O ha configurado el coche con una carga aeronómica distinta a la nuestra Que de hecho seguramente habrá varios equipos que hayan montado un Un setup diferente Yo creo, eh Yo creo que sí Porque De hecho este Lo he pensado, de hecho, antes de la clasificación Digo, esto se le podría meter aquí una carga aeronómica máxima La más alta de todas Va, va, va Buena, buena Buena, buena Hemos hecho ahí un gran primer sector, eh Hemos batido el récord absoluto de carrera del primer sector Estamos ahí peleando ahora, eh De hecho le estamos recortando a A Kimi, eh Se ve que Yo creo que visualmente apreciáis que le hemos recortado distancias a A Kimi Raikkonen Está bastante más lejos Antes va a quedar una vuelta después de esto O sea que podemos intentar Incluso si lo hacemos bien Podemos intentar ir a por la segunda posición Que sería una pasada Récord absoluto también De El segundo sector Vamos, 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 vamos Estamos yendo fuertes ahora, eh Difícil trazar las curvas en agua, eh Vamos, vamos, vamos A ver qué tiempo hacemos Bueno, vuelta rápida de carrera, eh Vuelta rápida de carrera Vamos, vamos, vamos Oye, si por lo menos hacemos la vuelta rápida de carrera Por lo menos ese consuelo nos queda, ¿no? Pero me está costando mucho, eh Yo creo que se nota que estoy sufriendo Se nota que está la pista muy difícil Vamos Lo que pasa es que ahí Kimi está lejos, eh Vuelve a estar lejos También en agua suele haber mucha irregularidad con los tiempos por vuelta En agua, pues a lo mejor una vuelta, tres, vuelta rápida La siguiente pierdes tres segundos Con respecto a tu propio tiempo Es bastante habitual eso en agua, eh No hay un ritmo tan regular en tiempos por vuelta en los pilotos Como puede ser en una carrera en seco, ¿de acuerdo? Uf, casi me voy ahí fuera, Dios mío También ahora el neumático ya se le ha ido un poquito ese grip Que te da el neumático fresco Y bueno, pues Ah, pero por lo menos a ver si quedamos en el podio Va, 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 va Tenemos aquí detrás echándonos el aliento en el cogote a alguien Que no sé quién es Pero vamos a quedar por delante de él De Baton, creo que era Uf, qué sufrimiento de carrera Qué sufrimiento de carrera Adiós Bueno, pues nos llevamos la vuelta rápida de carrera, creo Menos mal que salíamos en la pole Menos mal que salíamos en la pole Uf, carrera muy, muy difícil Bueno, sí, hemos hecho la vuelta rápida Pero no por mucho, eh Por diecisiete milésimas solamente Lástima también que en la salida hemos perdido la posición Que eso también ha sido Porque Weber se veía que iba muy fuerte Pero seguramente si lo hubiésemos aguantado las dos primeras vueltas Ya no es igual Porque ya se le desgasta también al neumático Y ya no lo tiene tan fácil Pero, uf Ha sido una carrera muy difícil Pero bueno, hemos tenido algún momento de la carrera Que hemos tirado bastante fuerte Por ejemplo, la vuelta número cuatro Que es cuando hemos hecho esa vuelta rápida de carrera Hemos tirado bastante fuerte Y bueno, pues al final Quedamos en el podio Que no está nada mal para ser una carrera en agua Hemos hecho pole Quedamos terceros Está bastante bien Por lo menos está mejor que otras veces, ¿no? Que sabéis que hemos tenido percances De hecho Creo que en La carrera de China Si no me equivoco La carrera de China Que fue sobre agua también Creo que abandonamos De hecho Creo que tuvimos un accidente con Grosian O no sé qué nos pasó Tuvimos algún incidente con Grosian Y nos fuimos fuera Pero bueno Que ya está Que ha estado muy bien Ha sido divertido Lo que pasa es que yo he sufrido un poco En lo que es la carrera con agua, ¿vale? Así que nada Pues oye, como siempre Os invito a que me dejéis ahí en los comentarios Vuestro pronóstico Para este fin de semana Para el Gran Premio Cuál creéis que va a ser La posición En lo que son Los pilotos del podio ¿Vale? Primero, segundo y tercero También me decís Quién creéis que va a ser la pole Yo ya os digo Repito Luis Hamilton Pole y victoria Y en carrera Segundo Sebastián Vettel Y tercero Dani Ricciardo Los dos Red Bulls ahí en el podio ¿Vale? A ver qué pasa A ver si acerto A ver si me equivoco Que es lo más probable Es lo más probable Pero bueno Que lo paséis bien Que arranque bien el fin de semana Y nos seguimos viendo por aquí Por el canal, ¿vale? Un abrazo grande, gente Hasta luego